Para finalizar esta Escuela de Verano 2018, organizada por el Colegio de Profesores de Chile, dejo con ustedes al Presidente Nacional del Colegio de Profesores, profesor Mario Aguilar Arévalo, quien realizará un recuento y cierre de esta jornada de historia. Sería de hablar de unos 20 minutos de más. Bueno, saludo primeramente al señor vicerecano, el señor Castañeda, saludo al muy interesante académico, profesor, y muy bienvenido a Chile, el profesor Roger Day, porque nos iluminó, nos entregó una interesante y muy fructífera conferencia. Saludo a Carlos Enrique, director ejecutivo, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, hombre valiente para venir acá, hay que decirlo, que lo valoramos. Y quiero decir que, la verdad yo, fuera de todo, más valoro la disposición de diálogo que ha tenido, hemos tenido la unión con la Agencia de Calidad, ha sido en un diálogo muy, muy franco, muy directo, donde hemos expuesto nuestros cuestionamientos y nuestras críticas, hemos sido escuchados, se ha generado esa distancia, y el que esté acá, me parece que también es una muestra de esa disposición, y yo lo valoro y lo reconozco. Más allá de que seguimos teniendo mucha diferencia, más allá de que seguramente vamos a seguir en este debate y en esta discusión, porque como les dije, nosotros estamos convencidos de que este cuestionamiento y esta deliberación que hay que hacer por un repensar, porque este país repiense qué es lo que espera de la educación. Y en ese sentido, es muy interesante ese día lo que me llamó, saludar a Miguel, nuestro colega, amigo, compañero, que nos representó muy bien como viene yo en esa mesa, ciertamente. Saludar a todos ustedes, colegas, saludar a los que están en la otra sala, los miro de frente para decirles que están también con nosotros, siendo parte de todo esto. Y yo quiero decir que mi sensación en este minuto que estamos terminando estas jornadas es de orgullo. Me siento muy orgulloso de lo que somos como gremio. En lo que estamos haciendo acá, estamos demostrando lo que es nuestra fuerza, lo que es nuestro valor de profesores y profesoras de Chile. Han sido cuatro días de riquísima deliberación, de riquísimo diálogo, de riquísimo encuentro entre nosotros, no solo por el gran aporte de los conferencistas, que siempre fue muy bueno, ciertamente, o los profesores, profesoras que dictaron cursos, talleres, conversatorios, sino por la interacción que se produjo entre nosotros. Y el profesor David Juanjo, al iniciar su intervención, dijo, aquí siento alegría, aquí siento un grupo que está con mucha energía. Y eso es lo que hemos tenido estos días. Eso es lo que somos los profesores y profesoras de Chile. Esa energía, esa convicción de lo que hacemos es nuestra gran fortaleza. Y Chile tiene que escucharnos más. Si Chile quiere mejorar la educación, tiene que escuchar más lo mucho que tenemos que decir sobre educación nosotros, que tenemos la experiencia práctica, cotidiana y diaria, sobre lo que es el quehacer educativo. Con todo el respeto que nos merecen todos los ciudadanos y ciudadanas, todas las profesiones y todas las distintas personas que tienen interés en la educación, que lo valoramos, lo digo y sin ninguna arrogancia, lo digo con convicción, sin arrogancia pero con mucha convicción, nadie puede hablar con más propiedad de educación en Chile que nosotros. Porque tenemos la diversa y almas. Y yo quiero ir cerrando con una anécdota. Me van a perdonar una experiencia personal que la conté en el curso que estábamos en la mañana con mis amigos que acompañaron el curso que vi también y que vi en estos cuatro días. Cuando yo estaba en cuarto medio y vi la prueba de la actitud académica en ese tiempo, una mucho mejor prueba que la PSU ciertamente, justo ese año me fue muy bien en el deporte que practicaba, yo fui campeón nacional, tuve muy buena consulta. Entonces me ofrecieron lejas las universidades, la Chile, la técnica en ese tiempo y la católica para ingresar con cubos deportivos a cualquier carrera que yo quisiera. Medicina, ingeniería, derechos, la que fuera. Bueno, el tiempo en que no había universidad privada y entrar a la universidad era difícil. Y yo opté por estudiar educación física, que era la carrera que quería estudiar. Opté por ser profesor y no usé la beca, entré con mi puntaje. Y esto no lo digo para vanagloriarme, lo digo porque estoy seguro que la gran mayoría de los profesores y profesoras de Chile cuando tuvieron que decidir qué querían hacer, lo hicimos por convicción. Lo hicimos porque queríamos educar. Yo no me arrepentí un solo día de mi decisión, de ser profesor, que fue la que tomé en ese momento. Ni un solo día me arrepentí de haber abrazado a esta profesión porque he sido muy feliz siendo profesor. Y lo que hemos sentido en estos días acá, en todos ustedes, es esa felicidad, ese compromiso y esas ganas. Y eso, que lo escuchen las autoridades, que lo escuchen los formadores de Unión, que lo escuchen la ciudadanía chilena, esos somos los profesores y profesoras de Chile. ¡Que viva el magisterio chileno! ¡Muchas gracias!